Yo te voy a dar, todas esas cosas que sueles soñar, yo te voy a amar, esta noche nunca la vas a olvidar, lo quieres suave, lento, prefieres rápido, sin frenos, olvídate del tiempo, estamos en la dimensión del sexo, cuando los ojos hablan, siempre sobran las palabras, tu mirada me llama, rozar con tu piel me tienen llamas, cuéntame tus fantasías sexuales, porque hoy seremos animales, quiero hacer tus sueños reales, no te vas hasta que yo te voy a dar, todas esas cosas que sueles soñar, yo te voy a amar, esta noche nunca la vas a olvidar, lo quieres suave, lento, prefieres rápido, sin frenos, olvídate del tiempo, estamos en la dimensión del sexo, estamos en la dimensión del sexo, baby, estamos en la dimensión del sexo, uh, yeah, uh, yeah, baby, baby. Quitarte la ropa, comerte la boca, le paso la lengua a tus bezones, y voy frutando como sintonizando canales, hoy vas a ser mi esclava, voy a castigar tus nalgas, a cuatro patas cincuenta sombras, a practicar kamasutra, y dentro de ti tu ya puedes sentir una parte de mi, si yo no te llevo hasta el orgasmo no seré feliz, y dentro de ti tu ya puedes sentir una parte de mi, si yo no te llevo hasta el orgasmo no seré feliz, yo te voy a dar, todas esas cosas que sueles soñar, yo te voy a amar, esta noche nunca la vas a olvidar, lo quieres suave, lento, prefieres rápido o sin frenos, olvídate del tiempo, estamos en la dimensión del sexo, baby, estamos en la dimensión del sexo, baby, estamos en todas las dimensiones del sexo.